Ocho, seis minutos ya de la noche, por supuesto tenemos que hablar de la novela judicial de Nicolás Petro. Esta hora, fíjese que un juez de garantías define si el hijo del presidente de Colombia enfrentará juicio por lavado de activos en casa por cárcel. Su ex esposa, estoy hablando de David Suri Vázquez, se defendería en libertad condicional. Tatiana, ¿qué se sabe del caso a esta hora? Buenas noches. Jonathan y Treventes, muy buenas noches. Pues mira, a esta hora avanza esta diligencia y lo que está haciendo el juez es recopilar todo el material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación en el marco de esta investigación. Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, informó que su abogado representante en el marco de esta investigación es el conjuez de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo. A continuación, lo que se ha podido apreciar en el marco de estas audiencias. En la audiencia de medidas de aseguramiento contra Nicolás Petro y Day Suri Vázquez se ha dado a conocer varias pruebas por parte de la Fiscalía. Acerca de la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, doctor Gustavo Petro Urrego, y de los dineros que ingresaron a dicha campaña. Además de los nombres de personas que habrían aportado dinero de forma irregular a la campaña. Acta sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander López Sierra, conocido como el hombre Malboro, del señor Gabriel Ilzaca Acosta, hijo del reconocido Alfonso El Turco Ilzalca, del señor Oscar Camacho, en calidad de empresario poderoso. Sumado a más personas presuntamente vinculadas a supuestas irregularidades. De una u otra forma, honorable señor juez, estas personas le ayudaron en la consecución de recursos de una posible corrupción, su señoría, para inyectar capital. A la campaña presidencial, a la campaña presidencial, que de una u otra forma no se reportó ante las autoridades electorales. La diligencia puso a conocimiento explosivos audios. Aquí él está robando, yo estoy robando, el otro está robando y todos estamos robando. Si él me quiere acusar a mí de ladrona. Nicolás Petro dejó claro que su colaboración a la justicia es voluntaria. Señor juez, es para dejar una constancia que mi colaboración con la justicia ha sido una decisión totalmente libre y fuera de todo tipo de presión. La Fiscalía manifestó que Nicolás Petro deberá ser protegido debido a la colaboración ante la justicia, sumado a que su testimonio es clave en la investigación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.